bienvenidos al avance del capítulo 37 de la telenovela cabo la policía llega a la fonda don poncho le cuenta lo que sucedió al momento de la pelea pero el oficial le hace saber que le van a clausurar el negocio por ser el dueño y por causar peleas a cada rato carmelita intenta defender a su compadre pero el oficial les hace saber que van a cerrar el negocio definitivamente vanessa está muy desesperada por lograr una llamada muy importante en ese momento entra rocío y les avisa que su hermano le pidió agendar una cita con unos asesores muy importantes vanessa se coloca muy furiosa por lo que la echa de su oficina luego se pregunta por qué maximiliano la habrá abandonado alfonso intenta convencer al oficial para que no le cierren su negocio pero éste le dice que no puede hacer nada al respecto carmelita se preocupa mucho alfonso le dice que va a llamar a su hija sofía e inmediatamente se comunica con ella y le cuenta todos los detalles de lo que sucedió en la fonda e incluso lo que pretende hacer la policía al cerrar el negocio sofía no puede creer todo lo que está sucediendo así que le pide a su padre que trate de retener a la policía mientras que ella llega al lugar alan le avisa a alejandro que alguien lo está esperando sofía lo llama en ese momento y le avisa que va a tener que ir a la paz ya que su padre le acaba de decir que unos borrachos llegaron al lugar y destruyeron su fonda alejandro le pide que lo espere para acompañarla pero ella le dice que no puede esperar más tiempo ya que la policía se encuentra en el lugar y quiere encerrar su negocio alejandro le sugiere que se adelante mientras que él se ocupará de los asuntos de su oficina y tratará de alcanzarla más tarde rebeca se preocupa por su padre ya que se enteró que van a clausurar la fonda ella le pide a su novio que la acompañe a este lugar pero éste le inventa que tiene asuntos pendientes en la empresa alejandro conversa con uno de sus empleados y le menciona todos los movimientos de la empresa ya que no puede tomar decisiones sin la aprobación de sus hermanos alfonso y carmelita lloran mucho al ver que están cerrando su negocio el oficial les dice que si quieren quitar los sellos deberán pagar 300 mil pesos por otra parte alan entró a la oficina de alejandro para preguntarle qué tal les fue con el empleado éste le dice que siente que todo se le está escapando de las manos ya que no puede pagar el dinero que los pescadores le están pidiendo y es algo injusto desde que su madre decidió incluir a eduardo nuevamente en la empresa pero que al mismo tiempo pretende utilizarlo para que ella se dé cuenta cómo marchan las cosas cuando eduardo se hace cargo de todo alan le manifiesta que eso es una gran idea alejandro se disculpa con él y le dice que debe viajar a la paz porque a su suegro se le presentó un inconveniente sofía llega a la fonda y le promete a carmelita y a su padre que hará todo lo posible por recuperar el negocio de su madre carmelita le dice que la policía exige un mínimo de 300 mil pesos alejandro va rumbo a la oficina de su hermano pero su secretaria le avisa que eduardo no está ya que le avisó que estaría en la paz y no le avisó con quien se iba alejandro se preocupa y decide llamar a su mujer pero ésta tiene su teléfono apagado la secretaria le menciona que su hermano también tiene el teléfono apagado sofía por su parte se lleva a su padre para un lugar mientras que carmelita reza para no perder su negocio álvaro le paga a uno de los tipos que habían contratado para que arruinara la fonda eduardo aparece al instante álvaro le hace saber que todo quedó como lo pidió además le pregunta qué hace en la paz a lo que eduardo le responde que quiere confundir a su hermano haciéndole creer que está con su mujer sofía intenta hablar con un abogado para que los ayude con el caso pero éste le dice que jamás debieron permitir que esos borrachos entraran al negocio en ese momento entra una llamada de alejandro sofía apaga su teléfono el dueño del lugar le hace saber a sofía que no está dispuesto a pagar la multa porque si él llegara a hacerlo contratará a unas personas para que atienda el negocio y no su familia eduardo se comunica con isabela y le informa que la fonda de sofía está cerrada ella se sorprende mucho y le pregunta cómo logró hacer eso tan rápido éste le responde que se lo contará en persona alejandro llega a la fonda y encuentra a carmelita llorando él le pregunta por su mujer ella le dice que se tuvo que ir alejandro se coloca muy histérico y le pregunta si su mujer se fue con eduardo karen por su parte le pide a blanquita que organice otra fiesta tal como se lo había pedido la otra vez en ese momento llega isabela y le dice a karen que está de buen humor porque el borracho del padre de sofía la metió en un lío muy grande y está segura que esta vez no podrá solucionar ese problema blanquita está presente escuchando la conversación y la observa con mucho odio carmelita le grita a alejandro que no puede tener esos pensamientos ya que sofía fue a hablar con el dueño del local para ver qué posibilidades había de que pagara la clausura del negocio alejandro se disculpa con carmela ella le aclara que sofía no tiene nada que hacer con su hermano alejandro se comunica con su chofer y le pregunta si está con su mujer además le pide la dirección del lugar para poder llegar luego se disculpa nuevamente con carmela y le promete que hará todo lo posible por ayudarles con todo ese lío alfonso le pide a su hija que llame a alejandro para que él pueda hablar con el dueño de la fonda y ver si llegan a algún arreglo ella le manifiesta que su familia considera que ella lo está utilizando para quitarle dinero y eso es lo que menos quiere mientras tanto isabela descubre que blanquita está con su teléfono en horas de trabajo así que le prohíbe rotundamente que lo vuelva a utilizar mientras esté trabajando para ella blanquita se disculpa con ella isabela le exige que vaya a trabajar alfonso le comenta a sofía que todo le parece muy extraño ya que nunca habían pleitos en su negocio y únicamente al primero ya lo han clausurado alejandro llega al lugar sofía le da un abrazo y le comenta que han perdido el negocio alejandro tiene intenciones de hablar con el tipo para llegar a un acuerdo pero sofía le deja en claro que ya tomó la decisión con su padre de dejar las cosas así alfonso le menciona que él ya había pensado irse a los cabos y levantar un negocio en aquel lugar alejandro le da todo su apoyo blanquita le cuenta a su madre que la señorita isabela se está desquitando de sofía y la escuchó hablar sobre algo que le había hecho y por eso debe aserciorarse de que todo esté bien lupita le recomienda que tenga mucho cuidado y la ponga al tanto de todo vanessa está muy estresada con todo el poder de la empresa lucía llega en ese momento ella le hace saber que está muy atareada por todas las responsabilidades que le dejó su hermano alejandro lucía interviene y le dice que está enterada de que ernesto y ella se van a separar vanessa llora y le dice que siente que todo se le está viniendo abajo ya que no quiere tener nada con su marido a lo que lucía le pregunta si terminó con ernesto por culpa de maximiliano alejandro le insiste a sofía en poder ayudarla pero ella le responde que no se puede hacer nada en el momento por otra parte lucía sigue aconsejándole a su hija que luche por su matrimonio ya que ernesto siempre se ha comportado muy bien con ella por su parte blanquita llega a ver a su amiga sofía ella le cuenta que acaban de cerrar la fonda de su padre blanquita inmediatamente le hace saber que sospecha que la señora isabela tuvo algo que ver ya que le estaba contando a su hermana karen que se iba a desquitar de todos los que le habían hecho daño sofía se sorprende mucho eduardo llega a visitar a karen isabela es quien lo recibe y le pregunta sobre todo lo que hicieron este le informa que el negocio de sofía y de su familia está clausurado y tienen que pagar una fuerte cantidad de dinero para poder recuperarlo además que sabe perfectamente que su familia intentará regresarse a los cabos y alejandro no los va a soportar karen llega en ese momento y saluda a su novio él le comenta que tuvo que hacer algo muy importante en la paz y todo quedó como él esperaba sofía arde de rabia ya que isabela jamás ha deseado que ella pueda estar con alejandro pero nunca se imaginó que se iba a meter con su familia así que toma la decisión de enfrentarla alan entra a la oficina de alejandro y le pregunta qué pasó con el negocio de sofía a lo que éste le informa que sintió que sofía estaba muy extraña y por unos instantes consideró que le estaba ocultando algo o que estaba con su hermano eduardo alan se sorprende muchísimo y le reclama por esos celos absurdos a lo que alejandro le manifiesta que sofía jamás lo dejó hablar con el dueño de la fonda ni mucho menos pagar la multa alan le responde que tal vez sofía no quiere pedirle dinero para no dar de qué hablar ni mucho menos que su familia se lo tire en cara por último sofía se presenta ante isabela y le da una cachetada por haberse metido con su familia y querer ocupar su lugar hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción